Cinco fantasmas salieron a pasear y la colina brumosa está, mamá fantasma dijo, regresen ya, y volvieron cuatro fantasmas. Cuatro fantasmas salieron a pasear y la colina brumosa está, mamá fantasma dijo, regresen ya, y volvieron tres fantasmas. Tres fantasmas fueron a pasear y la colina brumosa está, mamá fantasma dijo, regresen ya, y volvieron dos fantasmas. Dos fantasmas salieron a pasear y la colina brumosa está, mamá fantasma dijo, regresen ya, y volvió un solo fantasma. Un fantasma salió a pasear y la colina brumosa está, mamá fantasma dijo, regresen ya, y no volvió ningún fantasma. La triste mamá salió a pasear y la colina brumosa está, mamá fantasma dijo, regresen ya, y volvieron cinco fantasmas. ¡Hola chicos! ¡Es Halloween! ¡Cuidado con los monstruos! ¡No! ¡Oh oh! ¡Mira! ¡Monstruos hay! Si solo estás, lo mejor es gritar. ¡Fantasmas! ¡Que asustan! ¡Salen de sus tumbas! ¡El timbre! ¡Tocan! ¡Los oyes cantar! ¡Oh oh! ¡Mira! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Los fantasmas más horribles que en la vida verás! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Cuídate muy bien porque te haremos gritar! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Ayuda! ¡Ayuda! El aire es frío, luna llena, ¡ay! ¡Enciende la luz o vampiros te morderán! ¡Las brujas cocinan! ¡Los zombies nos miran! ¡Ahora el timbre tocan! ¡Los oyes cantar! ¡Claro que los oyes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Los fantasmas más horribles que en la vida verás! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Cuídate muy bien porque te haremos gritar! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Los fantasmas más horribles! Los fantasmas más horribles que la vida serán ¡Hola! Es Halloween ¡Cuídate muy bien porque te haremos gritar! ¡Hola! Es Halloween ¡Hola! Es Halloween ¡Hola! Es Halloween Yo soy mami ¡No! Yo soy su mami ¡Mami! 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 El río, el aire, la luna llena La luz se enciende si no te muerde Las brujas cocinan, los zombies nos miran Ahora siempre tocan, los oyes cantar ¡La, la, 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 la! ¡Hola! Es Halloween Los fantasmas más horribles que la vida verán ¡Hola! Es Halloween ¡Cuídate muy bien porque te haremos gritar! ¡Hola! Es Halloween ¡Hola! Es Halloween ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pikaboo! ¡Es Halloween! ¡Monstruos te asustarán! ¡Momias, zombies hay aquí! ¡Pikaboo! ¡Es Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Llegó el Halloween ¡Mmm! Dulce o truco tendrás ¡A mi casa no entrarás! ¡O te arrepentirás! ¡Ja, ja, ja, ja! Llegó el Halloween ¡Ja, ja, ja! ¡Contigo jugaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Hocus Pocus! ¡Bruja soy! ¡Lejos volaré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren mi acerto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es Halloween! ¡Monstruos de asustarán! ¡Momias, zombies hay aquí! ¡Pikaboo! ¡Es Halloween! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llego! ¡Lleno de polvo estoy! ¡Ah! ¡Si te acercas las arañas te atraparán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Genial! ¡Pikaboo! ¡Es Halloween! ¡Monstruos te asustarán! ¡Momias, zombies hay aquí! ¡Pikaboo! ¡Es Halloween! ¡Pikaboo! ¡Es Halloween! ¡Monstruos te asustarán! ¡Momias, zombies hay aquí! ¡Pikaboo! ¡Es Halloween! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¿Alguien vio mis dulces? Pensé que estaban en mi bolsa de dulce o truco en la mesa. ¡Oh! ¡Y desaparecieron! ¡Los míos también! Creo que hay un ladrón de dulces fantasmagórico por aquí. ¿Ladrón de dulces? Mis dulces yo había escondido en algún lugar. ¡Pero los han robado! ¡No! ¿Sería un fantasma quizás? ¡No! Solo uno me quedaba, yo estaba muy feliz. ¡Naranja y amarillo! ¡Los dulces ya se han ido! ¡No! ¡No! ¿Y nuestros dulces? ¿Quién los suele tener? ¡Yo no! ¡Y nuestros dulces! ¡Los quería comer! ¡Mmm! 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 ¡Pues que todo va a robar! La vida no es divertida, sí. Tengo chocolates con estrellas, es genial. Hay mentas y bombones. ¿Alguien quiere probar? Tenía mis dulces, los iba a compartir. Pero vino un zombi y se los llevo de aquí. Y nuestros dulces, ¿quién los puede tener? Y nuestros dulces, los quería comer Y nuestros dulces, ¿quién los puede tener? Busquemos aquí Y nuestros dulces, los que los encontraremos Comer ¡Chan, chan, chan! ¡Dulcio truco, niños! ¡Oye, eso no es justo! ¡Debe ser una broma! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Qué miedo! ¡Creo que he visto un monstruo! ¡Oh! Vi un terrible monstruo y su sombra en la pared Se llevará los dulces, desaparecerá No estás imaginando ¡No hay monstruos, de verdad! ¿Ah, sí? ¿Entonces qué pilló? ¿La novia del monstruo, quizás? ¡Seguro! ¡Monstruos, monstruos! ¡Los dulces se llevarán! ¡En la oscuridad! ¡Los dulces se comerán! ¡Monstruos, monstruos! ¡Por donde quiere estar! ¡En la oscuridad! ¡Los dulces se asustan! ¡Monstruos, monstruos, 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 monstruos ¡Hey! ¡La sala de juegos! ¡Habrá dulces allí! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Eso es! ¡Un monstruo sin pelo es! ¡Quieren nuestros dulces! ¡En la sala han de estar! ¡Sé que aquí los puse! ¡Ya no están! ¿Qué pasa? ¡Oh, oh, oh! ¡Monstruos, monstruos! ¡Los dulces se llevarán! ¡Monstruos de oscuridad! ¡Los dulces se comerán! ¡Monstruos, monstruos! ¡Por donde quiera están! ¡Monstruos de oscuridad! ¡Asustan más! ¡Oh, no! ¡Serán duendes reales! ¡Demonios, la verdad! ¡Te atrapan cuando sales! ¡Y te querrán devorar! ¡Wow! ¡Los monstruos no dan miedo! ¡Beludos pueden ser! ¡Oh, no! ¡Vi uno y no me muevo! ¡No lo puedo creer! ¡Hey! ¡Tranquilos todos! ¡Sorpresa! ¡Entonces no había monstruos! ¡Creo que nuestra imaginación nos tuvo una mala broma! ¡Bueno, dulce o truco! ¡Boo! ¡Aaah! 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 ¡Váganse para asustarse! ¡Ay! ¡Miren! ¡Las calabazas están iluminadas! ¡Ja, ja, ja! Una calabaza que da mucho miedo La luna es blanca ¡Cambió! ¿Quién es esa chica? Con fuego en el rostro ¡El reloj suena raro! ¡Me da mucho horror! ¡Atentos hoy! ¡Tik Tok! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡No apagues la luz! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Los dosis vendrán! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¿Preparado estás? ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡El terror vendrá! ¡Oigan! ¡Las cosas se están poniendo muy tenebrosas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Creo que esos monstruos quieren mis dulces! La niebla espesa está, el miedo sientes ya Los monstruos te siguen por aquí La luna aparece, es justo lo que temes Los muertos despiertan ¡Qué horror! ¡Atentos hoy! ¡Es Halloween! 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 ¡Preparado estás! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡El terror vendrán! ¡Nos tengo, mis niños! ¡Feliz Halloween! ¡Me asisté mucho! ¡Esta noche me siento fantasmagórico! ¡Yo también! ¡Ya somos tres! ¡Ya sé! ¿Quieren ver al bebé tiburón escalofriante? ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Oh! ¡Tiburón, bebé turutú! ¡Tiburón, bebé turutú! ¡Tiburón! ¡Tiburón, vampiro dudú! ¡Tiburón, vampiro dudú! ¡Tiburón, vampiro dudú! ¡Tiburón! ¡Oh, hola! ¿Quieren jugar conmigo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiburón, monstruudú! 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 ¡Tib ¡Tiburón, moña, dudú, tiburón, moña, dudú, tiburón! ¡Tiburón, bruja, dudú, tiburón, bruja, dudú, tiburón! ¡Qué gracioso! ¡Tiburón, zombidudú, tiburón, zombidudú, tiburón, zombidudú, tiburón! ¡Vete ya, dudú, 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 vete 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 ya! ¡Anda, vete ya! ¡Se acabó! Bueno, qué bien se ven con sus disfraces. Lucen muy lindos. ¡Estamos listos para ir a asustar! En realidad, no me asusté. Halloween feliz, Halloween feliz, un zombie genial, que te hará gritar. Halloween feliz, Halloween feliz, vamos a asustar. ¡Almas de luz! ¡Muy asamorizante! ¡Cuidado! ¿Aquíbre llega ya? No puedo esperar. El día de celebrar será muy especial. Noche de Halloween queremos ya jugar. Vestiremos como monstruos. ¡Ay, qué terror me da! ¡Horrible calabaza! ¡Y yo soy Frankenstein! ¡Yo una bruja fea! ¡Cuidado, te atropeé! ¡Ay, no! ¡Soy momia! ¡Me presento! ¡Zombie reina, yo seré! ¡Yo un fantasma astuto ¡Desapareceré! ¡Halloween feliz, Halloween feliz, un zombie genial, que te hará gritar. ¡Halloween feliz, Halloween feliz, vamos a asustar. ¡Almas de luz! ¡Asa Wookiee jugará! ¡Como lo haces tú! ¡Se disfraza de pirata! ¡Yak-yak-yak-y-boom! ¡Todos dicen ¡buah! ¡Todos dicen ¡boom! ¡Ruidos divertidos! ¡Vas a escuchar tú! ¡Decide dulce o truco! ¡Divertirte o gritar! ¡Halloween feliz, hay que festejar! ¡Y hay montones de dulces! ¡Halloween feliz, Halloween feliz, un zombie genial, que te hará gritar. ¡Halloween feliz, Halloween feliz, vamos a asustar. ¡Feliz Halloween! ¡Qué tropeo!